Si quieres comprar tarjetas para Playstation, Xbox o Nintendo, entra en eneva.com La tienda online más barata para comprar juegos digitales y tarjetas prepago con total seguridad Ya sea de España o Latinoamérica Entra en el link de la descripción y disfruta ¡Hasta ahora! Esto está lleno de bajas vivientes de la última guerra Que juraría que ganamos Esto es como apostar en las carreras Fíjate que locura, ¿eh? Qué guapo, ¿eh? Si no sientes la tajada que quiere Makarov, hagámosnos con él Qué guapo, tú Baf Y en principio, gente, para los que me preguntan que días hago directo y tal Como por ejemplo tú, Gar Alphelipes Intento hacerlo todos los días, ¿vale? Pero también depende de lo que tenga que hacer fuera de cámara, tal y cual ¿Vale? Esto literalmente he estado como cinco días sin hacer directo Pues he tenido que hacer un par de cositas, tal y cual, y en fin Que estaba con mi cosilla, pero bueno Igualmente ¡Qué guapo, tú! ¡Uy, qué guapo también está esto! Igualmente, intento hacerlo todos los días, ¿vale? Qué guapo, tú ¡Qué guapo, tú! ¡El gulag! ¡Epa! ¿Eso explota? No, no explota Aquí no hay nada, ¿no? Ahí sí Amigo, muérete, que no puedo Gracias Hay algo más aquí Así Vale, joder, que son súper chiquititos, tú Madre mía Me cago, tienes recargo Anda, que no nos van estando quietos Está muerto, ¿verdad? Qué guapo está Toma, uno menos ¡Qué guapo, tú! Y no, gente No tengo otro trabajo Pero vosotros lo tenés en cuenta Que crear contenido No solo es Haz directos y ya está, ¿sabes? Es programar vídeo Hacer miniaturas Sacar ideas Tengo una casa Que mantener Cuidado ¡Vamos, mía, tú! ¡Let's go! ¡Yu! Tiene tapita que van a venir, ¿verdad? ¡Vauf! No, no, no No tengo otro trabajo, vaya ¿Van a hacer estos algo o qué pasa? Ah, vale, gracias a esos ¡Dispare, pala! ¡Yuhuu! ¡Que llueva! Esto es otra cosa, ¿no? Hoy va a bajar bomba ¡Qué guapo! ¿Ya? ¿Todo bien? Guapísimo Parece mentira, ¿eh? Parece como de pistola de bola, tío ¡Vamos, espérate! Ah, hay un detrás mío No me va a querer Me va a pegar alguien por la espalda Es que, ¿qué sentido tiene? Que vayamos avanzando Y de repente aparezca uno por la espalda Así Hola, buenas tardes Son ganas de tocar los huevos Joder No me voy a cargar Patas de arriba ahora Ah, no puedo Ah, sí que puedo correr mientras recargo Ah, pero se ha saltado la animación esa, tú Se ha saltado la animación esa, tú Ahí viene Esperemos que no nos pegue, tú Yo creo que ese es que nos mataba antes No veo nada, tío ¿En serio? No veo un culo Aquí ni paran, tío Mira, este rata Este rata de campo, tío Caramelo Quiero caramelo Muchas gracias, Diego Grande Hola, Diego Silva Muchísimas gracias por la suscripción, compañero Para cool Esta, mira, es increíble Baja, voy a hacer ahora Os espero Dedicar para ti, ¿vale? Vamos a hacer un 360 Uy, lo la mato Bueno Pues así Es mi suerte Es que tengo ansiedad muy bajita Porque solo hay dos opciones Bueno, solo hay una opción de sensibilidad Y es o esta o no queda otra Uy, perdón Es verdad Uy, vamos despacito Parkour Ya, pues tienes el cabezón delante Ah, estaba en vivo, tú Qué guapo, tú Mira esto Vámonos A la cerdita Epa, epa Epa, epa Imagínate aquí Venga de aquí Tantos moridos Okidoki Gracias Hay de para baja Ver nada, ¿no? Vale, esperen Un par de ondas Un par de ondas así de tirito Y listo A ver que listo Aquí nada Vamos Dígame algo Hay de más por aquí ¿Verdad? Está desierto Por abajo, ¿verdad? Venga, vaya mi compi Vamos, compañero Davai, Davai Ostias Me mato Hola Hola, verga Tú, qué cojones Y voy a llegar a ser el más guapo, ¿no? Este... Voy a quedarme por ese caso Algo veo Y... Oh, oh Cuatro Vale, vale Oh, perdona Los oigo En marcha Estamos expuestos Ale, abre la puerta Que nos cargamos Ato Dios Irgula ¿Dónde están? Ah, hay que buscar los láseres Madre mía, los láseres Algunos más, algunos más Algunos más No hay más láseres Aceptos Van más tangos para allá Más tangos Oh Más cobertura Un escudo antidisturbio ¿Dónde? Aquí ¿Dónde está el escudo? Ah, vale Lo pillas Vale Coja un escudo ¡Voy! Ahí estoy ¡Bof! ¡Abrite, abrite! ¡Bof! Soy montaña Tú ahora ¿Puedo pegar con esto? Hombre, que sí puedo pegar ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Qué guapo, tú! ¡Bof! Pulsé para golpear Nada, pulso ahí el botón del medio ¡Toma, tonto! ¡Toma, tonto! ¡Ja, ja! ¡Qué guapo, tú! ¡Ja, ja! ¡Que me saco la moba, chaval! ¡Que me mata, tú! ¡Te cuidas, ve! ¡Tonto! ¡Para ti, Diego! Espera, espera ¡Uh! A ver, se lo mata con el impulso Diego, esa Iba para ti Saltito Y lo mato de impulso Esto sí Y se ha matado con el aire ¿Me lo guardo, verdad? Sí, me lo guardo Pero bueno ¡Ojo! ¡Espelustacular! ¡Hostia! ¡Madre mía, tú! Ahora, cuando entremos aquí Entiendo, ¿no? Sí Buah, pues se ve un culo, ¿eh? Yo creo, a ver Me ha quitado esto A ver si ve como veo de aquí Se ve de puta madre aquí, tío ¿Cómo se ve mejor sin esto que con esto? Pero bueno ¿Me han dicho que lo pongas? Yo lo pongo Quieto, amigo ¡Epa! ¡Epa! ¿Qué pasa, miente? ¡Hostia! ¡Esta bomba que ha pegado, tú! Ese no la he visto Vení, ¿eh? Por supuesto no quitamos a esto No vea, tú ¡Espel! ¿Qué coño ha sido eso? ¡Que la marina deje de disparar! La marina no está para hablar ahora ¡Espere! ¡Espere! Bravo 6 Han acordado dejar de disparar por ahora Continúe, lo tendré informado Corto ¿Cómo se ve este? ¡Parao! ¡Eh! ¡Parao! ¡Farao! Está bueno Perfecto, se agrada Magnífico ¡Cuidado, parao! ¡Madre mía! ¡Tú la explosión! Y bueno Mejor ahora que después Uh, a ver ¡No! ¡Ha muerto parado, tú! ¡No! ¿Dónde te sentaste? ¿Dónde te sentaste? Hay uno aquí, ¿eh? Me lo he visto ¡Eh! ¡Tapai, tapai! Un puto timing de mierda, ¿no? ¡Hostias! ¡Me cago un día! ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Joder, macho! ¡Me han pegado, tú! ¡Parao! ¡Murió! Venga, no te ha ganado ¡Venga! ¡Para ya, perro! Aquí, ¿no? ¡Uh! ¡Irumpimos! ¡Irumpimos! No, no vamos a irrumpir con el escudo Vale, pues nos preparamos Esto Joder, amiguita Y cámara lenta, ¿no? Entiendo Yo creo que han muerto ya todos, ¿no? ¡Eh! ¡Te he pegado, tonto! ¡Pues de la granita! ¡Enemigos en el primer piso! ¡A por ellos! ¡Cúbranse con las toquillas! ¡Voy a la mujer a la morada de las duchas! ¡Síganme! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tropas de salto pesadas más adelante! ¡No ataquen! ¡No ataquen! ¡Segan rápidos y ataquen desde el flanco! ¡Vamos! 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 ¡Preparen granados para detonarlos tras ellos! ¡A la nave! ¡Que te digo movilidad! ¡Joder! ¡Madre mía! ¡Me están pegando tú! ¡Eh! ¡Escudito! ¡No te le pasa nada, hombre! ¡Vale! ¡Adelante! ¡Vale! ¡Joder, macho! ¡Qué locura! ¡Vale! ¡Qué guapa! Cuarto, eso me ha recordado mucho a la película de... La isla. ¿La isla era? La roca. No, no. La roca se llamaba. ¡Guapa! ¡Derrape! ¡Papapa! ¡Pim! ¡Y sí! ¡Uy! ¡Propam! ¡Vale! ¡Pues hay un civil! Bueno, un prisionero. ¡Uh! ¡Doble! ¡Dupla! ¡Vale, vale! ¡Tranquilo, Price! ¡Ever, tío! ¡Qué perro! ¡Aro! ¡Esto es suyo, señor! ¡Qué grande, eh! ¡Qué grande! ¿Que quién es Soap? ¡Novato! No le sabe. No le sabe. ¡Ajui! Mira, como la primera versión del Model Warfare 1. Cuando escapamos del barco. Exactamente igual, eh. Allí escapamos del barco. Nos metíamos así corriendo en un helicotro. Bueno, saltando en un helicottero. Y aquí a ver. Míralo. ¡Je, je, je, je! ¡Je, je, je! Igualito. ¡Madre mía! Pues he ido atrás del Milagro, eh. No le habíamos creído, tonto. No le habíamos creído. ¡Por aquí, por aquí! No se sabe. Vale, voy siempre detrás de ellos, ¿vale? De hecho, no voy corriendo. Es que voy más... Mira, andando voy más rápido que ellos. Ah, nos extraen ahora, ¿verdad? ¡Qué sí! Ah, esto es parte, ¿verdad? De la misión. Sí, sí, sí. Vale, vale. Ah, pues sí. No hay pedazo de torpedo que han pegado aquí, tú. Pedazo de esa bomba. ¡Oh, me engancho! ¡Yahoo! ¡Qué guapo, tío! Me he quemado las cejas. Pues nada, como las lascas, me las pinto. ¡Uh! Aviso de emergencia. Se hace la noche de la purga. Durante las próximas 24 horas, todas las armas de nivel 4 estarán permitidas. Te digo, me flipa la purga, ¿eh? Me flipa tanto las películas como las series de... de Amazon Prime que había. Que sí, venga, que sí. Venga, abre, dale vida. Gente, no sé cuánto nos queda, ¿eh? Porque ahora mismo no... O sea, no tengo en mente el... Digamos, la historia como tal. O sea, no sé cómo acababa el Modern Warfare 2, ¿sabes? O sea, no me digáis spoiler, pero más o menos hacedme si podéis una pista aquí en el chat. Pero no recuerdo, la verdad. El final es lo de... Lo de... El capitán Sefer. El general Sefer. Sefer, ¿cómo coño se llama? Sefer. Que cuando vamos a entrar en un helicóptero o lo que sea. ¡Piu! ¡Ah! Era eso, que no recuerdo, ¿eh? ¿Qué soy? Vale, soy americano, por lo que veo. ¿Soy americano? No sé quién soy, ¿eh? ¡Oh! Ya recuerdo. Vale, esto es Washington, gente. Ahí delante está la Casa Blanca. Mira a Chinook. Los Abrams, qué guapo, tío. No, vea, tú. ¡Ah, eh! Soy Ramírez, ¿no? Vaya Zambón me ha pegado, tú. ¡Uah! Madre mía ese, pobrecito. ¡Uh! Bueno. Se supone que tengo que ir más de este. ¡Vaya, tío! ¡Qué oscura, tú! Esto no es la Casa Blanca. Esto es... No me acuerdo el coñera, ¿verdad? Equipos siguen acercándose a posición en la esquina a lo oeste del edificio objetivo. Reúnase con ellos en su último piso y elimine los equipos. ¡Toma, Zambón va! ¡Toma! Madre mía. No me deja pasar. Joder, las putas aceras son mortales, ¿eh? Y en marcha, pero voy yo solo, ¿no? Ah, no, vale. Me acuerdo, me acuerdo de esto. O si es la Casa... No, esto no es la Casa Blanca, no. ¡No! ¡Usen sus lanzagranadas! ¡Oh, qué macho! ¡Epa, epa, epa! ¡Está algo arriba, tú! ¡Ah, el lomo! ¿Dónde? ¿Estás haciendo este? ¿Te empiezo aquí? Vale. Esto es la Casa Blanca, gente. No recuerdo, ¿eh? Dentro y vamos a las plantas superiores. Recibido, Overlord. No sé, ¿verdad? ¿Me pones? Se me apatallan en un culo, tú. Joder, madre mía, que asco de bloqueos y su puta madre. Ahí hay alguien ahí. Mira, lo estaba escondido en la esquina, tío. No lo he visto hasta que me he metido dentro. Vaya. No le he hecho para este milagro, tú. Bueno, yo creo que no le he dado porque no se podía dar. Ahí va y arriba. No se ve nada, tío. Hay más gente. No hacen ruido, tío. No me acuerdo. Recibido, 2-1. Overlord. Aquí Hunter 2-1. Nos dirigimos al entresuelo. Dígale al LAV de la BCT-1 que no dispare. Cambio. Recibido, 2-1. Buena caza. Ah, pues. Se escucha con la izquierda, tú. No me va a pasar. ¿Qué pasa? Ramírez. ¿Qué pasa? Esa buena. Era el puto Capitolio, tío. Ah, pues sí. A ver, no es la Casa Blanca. O sí. El Capitolio es... No, no, no. El Capitolio es aquello. No los va a Pache. Ah, no. No es una Pache. O sí. No sé si es una Pache. Creo que no. Ah, perdón. Tengo que meter un C4, hazlo poco. No, me he cogido lo que no era, tío. Y el arma, ¿se habrá perdido? Bueno. Ay, perdón. Joder. Y si, estamos todos aquí detrás. No puedo pasar por aquí, ¿verdad? Toco, toco. Me pone un poco nervioso la IA, ¿eh? De los huevos. ¿Qué es más mala? Ojo con las esquinas. Este es enemigo, ¿verdad? ¿La han matado? No. No, porque son ridículamente inútiles, tío. Ay, joder. ¿En serio, me voy a cagar? Pero, tío, este no estaba muerto. O sea, le han disparado a ellos. Le he disparado a ellos y nada. Es que no es Rift. Se vaya. ¿Por qué va a detener? No me he servido y sobrevivir, imbécil. Cojones. Estamos en la sexta planta. Vamos a la esquina sudoeste. Capto algo. Ojo a sus sectores. Ojo en las esquinas. Nada, son retrasados, ¿no? Según parece. Es este, es este. Un pez, el tour. ¿Quién es más aquí? Muerto. ¿Estos enemigos aliados? Que hacen cosas raras los aliados. Igual si yo que voy demasiado rápido, no lo sé. Unidades Hunter. Tengo visual de nido enemigo en la esquina sudoeste. Avancen y despejen corto. ¡Extric, dos, uno! ¡Control, acabo de nuevo! ¡Ahora de abandonar su lado! ¡Juntos de opción! ¡Este de los back! ¡Que larguen, se ve ahí! Opa. Y esta parece aquí por la cara, ¿sabes? Hemos asegurado el nido en la esquina sudoeste. Recibido. Los informan desde el punto de la evacuación del monumento a Washington de que se han marchado varios transportes, pero siguen siendo vulnerables. Pueden apoyar desde ahí. Cambio. Recibido. ¡Qué guapo, tío! ¡Tengo una punición enemiga! ¡Ujú! ¡Ujú! ¡La media 50 con mira térmica! ¡Qué pesadilla! ¡Ujú! ¡Dios! ¡Madre mía! ¿Cómo coño bala con esto? Ah, que no ¿Por qué no doy a ese? Pero no era capaz de darle Ahora sí No pillo la caída, eh No sé No pillo la caída Estoy enrazo Coño, me matan Madre mía Ah, perdón ¿Dónde? Por la cara, ¿sabes? ¡Granada! Porque sí Porque puedo Ah, es Hitchhank Dicen Hitchhank No sé qué es No hay caída ni nada Esto que tengo Yo tengo una P90 aquí Vale, amigo Ah, coño, Joli Vamos a bombar Vamos a bombar Venga, hombre, venga Venga, hombre, venga ¿Me voy a cargar ese o no? ¡Culo! Yo quiero que le haga, tío No puedo dar el abasto Ya Ya Todo despistado, ¿sabes? Nos dirigimos al tejado Todos en marcha Me han quitado la penamenta, tío Los seis fuera Resto de unidades Ejecuten nivel 3 De protocolos de evacuación Solo urgencias quirúrgicas ¿Entendido? Con la cara Y me quita este, ¿sabes? Tío Vale, venga ¡Dale! Ah, te voy para arriba Vale Minutito Ah, bueno, yo voy corriendo, ¿no? Lo entiendo No estaba atendiendo O sea, pensaba que teníamos que ir Hacia arriba de todo Pero cubriendo y tal Ah, vale Ah, que me coge encima Madre mía, menos mal Vale Ha disparado a Amerigal, tú Ay, perdón, se ha liado Los chinos No pinta bien, ¿no? Todo el cuento también Uy, qué guapo es Qué guapo, tío Emisiones así Más fuerza bruta y tal Mola mucho, tío Gracias compañero O compañera Qué guapo, tío Unix grande ahí el tío A ver, un poco de ranger Ah, tomás por culo Madre mía Uy Han caído Qué guapo, tío Muchísimas gracias, Nick, tío Muchas gracias Qué guapo, tío Madre mía Estoy apretado Joder, te digo Pues hemos tenido el timing perfecto De que justamente Nos hemos estrellado Cuando nos hemos cargado a todo el mundo Sospechoso Aquí Overlord ¡Branco los dos! ¡Hala! Madre mía Qué guapo Qué realista, ¿no? Qué chulo Qué bien hecho, tío ¡Hala! ¿No puedo avanzar? Por aquí no Ah, es de aquí Madre mía Madre mía ¡Hala! ¡Gracias! Madre mía Último cargador No puedo hacer nada ¡Hala! Qué fuerte, eh Qué fuerte, tío O sea, me pongo así La situación de ellos, tío Es en plan Joder, sabes que vas a morir ¿Sabes? Qué fuerte Pero te digo Qué fuerte, tío Me imagino así por un momento En plan de Cuando hay tus últimos cargadores Me he imaginado como muy Digo, tío Imagínate que estás en esa situación En plan, ¿qué haces, sabes? Estás rodeado Estás Estás fuques, tío Qué feo Sargento Gary Roach Sanderson Taca, taca, taca General Shepard En línea con el Capitán Price De vuelta del infierno, Capitán De la sartén al fuego Este mundo se parece más al infierno Que el mundo que acabo de dejar Quisimos recuperar el acés Antes de que los rusos lo decodificaran Pero no fue así Luego Makarov hizo de los Estados Unidos Su chivo expiatorio Y de repente todo envuelto en llamas ¿Qué es esta imagen que me envía? Si quiere apagar un incendio de aceite Provoque una explosión mayor junto a él Absorberá el oxígeno Y apagará las llamas Price Ha estado demasiado tiempo encerrado Recompóngase, hijo Shepard ¿Está dispuesto a darlo todo por la victoria? Siempre Siempre Estamos ante un buen incendio Necesitaremos una explosión Ha pasado mucho tiempo en el Gulag, Price Céntrese a encargarse a Makarov No hay tiempo Debemos acabar esta guerra 16 megatones, tú Capacidad nuclear Ah, va, él la ha cuelgado Parece que hemos perdido la conexión Parece que va a ser la explosión No sé cuánto quedará, eh, gente O sea, pues te digo No recuerdo el... Digamos el transcurso del juego como tal Porque, joder, hace 12-13 años que lo jugué, ¿sabes? Hay muchas interferencias ¿Lo ves? Cambio Recibido, Shope He encontrado a Rope Parece intacto Vamos al noroeste a la base de submarinos Cambio Recibido El resto del equipo está cerca de Ghost Lejos hacia el este Ya nos regruparemos luego Dígales que prosigan Rope Sígame y no se ponga a la vista Tantantant Soy Shope, ¿verdad? Oh, por fin No mira Qué asca Sí, soy Shope Qué guay Como avión, tiempo Me puedo crecar, ¿eh? Ah Me desaparezco Vale, me puedo ver así No creo que me vean Simplemente yo creo que por estar aquí ya funciona, ¿sabes? Tú dirás Price Vale, esto va a caer como un cabrón Voy a esperar a que me dé la orden y tal, ¿vale? Porque vamos a decir Nice Nice Son tres ahora Nos puede cargar fácilmente, ¿eh? Pero vamos a dejar que sigamos con la historia, ¿vale? De cómo nos lo tienen preparado ellos Estoy listo Nos los cargaremos a la vez Encarguese del perro y del dueño de la izquierda Vale Bueno, vamos Tú no le dabas, ¿eh? Price No sé qué te ha pasado Ha envecido, ¿eh? Has envejecido un poquito Te has cascado Tú dirás Price Yo es que te digo Prefiero que lo hagas así a su ritmo, ¿sabes? Yo descubro, compañero Que tengo secundaria Uh Bonito Uy, con el cuchillo y todo Mira qué chulo Puñalado Puñalado Te disparo y te apuñalo Puedes ir más rápido si querés, ¿eh, Price? No, si corro yo no correr, vale Pues me quedo detrás Te curo de espalda Mira qué chulo cómo se ve en la retícula, gente Digo lo que tengo detrás Uy, no está Price Es un fantasma, seguramente Va tolento, ¿sabes, Price? Me parece raro Que si estamos en Rusia ¿Por qué pone M De metro O de meter Debería ponerlo en ruso, ¿no? Ir en mal lento Que el caballo del malo Me cago, tío Corre Todo tranquilo que iba tú Ya de repente A correr Oye, me he cansado, tío No me dejas correr, tío No me dejas correr nada, vamos Que esto me pone nerviosísimo, tío Que me puedes correr, ¿sabes? Dice, anda que no hay diferencia Entre ese y la versión de 360 Y eso que la he jugado En la serie SX Ya, pero es normal Este es el remaster También tengo que estar El remaster en PC Por lo que yo encima Le meto un plus, ¿sabes? Por el tema de Joder, tengo todo a tope, ¿sabes? Que ya eso se nota Y lo tengo que cuesta 144 FPS En fin Vamos a... Digo, vamos, Price Uy, hasta la jodía Para estas misiones Me acuerdo de esta misión, ¿verdad? Es mucho de sigilo, tío Bajo, tío Esta la odiaba porque es que Digo, es que odio los juegos de sigilo Las odiaba porque No sé Igual que los Splintercer Splintercer, perdón Empecé a jugar a uno y tal Digo, joder, está guay Pero, uff El tema de estos Todo el rato en sigilo Uff Me pone del nervio, tío Le he pecadorado al perro Por si acaso, ¿vale? No se vea contigo, trajo ¿Ale qué pasa? ¿Así? ¿Así? ¿Una huella de perro? ¿Sabes? Vale Opa Patrulla a las doce Son muchos Use un arma con silenciador Tendremos que limitarlos a la vez A por los dos de la derecha a la derecha y tenemos que eliminar a la vez y luego me dejan disparando yo estaba esperando que disparara de izquierda que perros opa, los cargos, los cargos espérate no hay rating posible ¿y otro? vale let's go, let's go justo se me ha quedado me hubiera quedado muy bonito si no hubiera estado el árbol de mierda, tío, ha coincidido justamente que se ha descubierto detrás del árbol bueno, te digo, al menos esta misión de sigilo no es tan sigilo como tal, ¿sabes? no es la típica de muévete lo mínimo porque si te mueves un pelín más de lo necesario la fracasa, ¿sabes? pero ese es un tipo de misiones que no me gustan nada, esta sí, está tan guay vas eliminando con el price aquí, con el sniper, no sé qué, está chulo la verdad, está chulo además te dice te lo puedes cargar si quieres, pero no hace falta pues me lo cargo eh, perro ah, pues no me he escuchado a un perro eh nulo uau, no me gustaba esa misión, gente ya me acabo de acordar pues sí pierda ¿qué ha pasado? hay san móviles en el pueblo acaban de disparar a nuestro predator necesitamos otro predator así es anda que te la bus de predator, tú ojo que voy uh, parkour yahu a parkour roach, saben que estamos aquí pues ¿qué pasa? ¿qué fue amigo? ¿eran liados esos notas? ¿en serio? ¿eran liados? roach, saben que estamos aquí ah, sí, joder me los he cargado todos, tío es que se visten igual vamos a ver ponernos un chaleco reflexante, hombre eh este este joder me los he cargado todos, tú mate claro, es que eran estos, tío vestidos de otra forma, hombre me cago ¿por qué los rusos se ponen una zeta? perdón ¿sabéis por qué los rusos se ponen una zeta? porque la zeta en ruso es victoria significa victoria curioso, ¿eh? hala, venga dispara dos tiros y me pega tres no se aguantan, tú a ver, que me ha pegado esto es lo que aquí, no hombre ha batido hombre ha batido mira ese ese es el enemigo cuida amigo ghost dos tiros va a matar, tío no voy a disparar en ráfagas cortas porque se acaban las balas en nada, tío pesado, tío van a dejar yo de venirme para abajo que pesadilla, ¿eh? ¿cuándo la fuerza tengo? es algo mejor, vale cállate, tío toma, pa' ti, que llevas uñas pelada es lo que es aquí a la derecha sí ¿qué mierda es este? vale, preto que no quiero que enseñe nada está guay, ¿eh? a ver es el 6, ¿no? sí, mira muy bonito ya puede poner esto en el R6 así, está guapo, tío se veía brutal ah, que es por aquí, vale, vale es que yo digo que vale más al momento ahí está el submarino bajo esa grúa Rouch barra sus defensas con el Predator voy, dame un segundinho ah, el 4 me han cambiado, joder déjame cambiar uno a primero el tanque, ¿vale? o sea, el BTR o sea, bomba solo tengo uno joder ¿es tiempo? no, no no, no, no hay tiempo espérate que voy que voy joder, macho ¿qué misil? tío, sí que se veía el misil, ¿eh? que guapo, tío ese enemigo sí que se veía el misil, tío que guapo ahora voy a empezar a ver el nuevo, ¿eh, gente? ah, creo que me subí aquí arriba me recuerdo esto de misil AGM en línea ay, perdón, ¿cómo se quita? vamos a poner un poquito si no me pega, tío vale joder y mi gente no me ayuda ¿dónde está mi gente? hola, JD bienvenido en la guerra se gana o se pierde se vive o se muere la diferencia es insignificante luces parpadeantes somos nosotros déjame el coche déjame el coche porque es el que más joder dado su atención toda la base está en alerta deseprisa solo dispone de un par de minutos antes de que el submarino haga inmersión nos movemos y todo porque no me has cubierto tío, nadie vamos a sacar el puto el cohete vamos un segundo, amigo perdón que sí, que sí que ya voy, que ya voy espérate de lleno vale, tenemos que ir por allá vamos a ir por los edificios a tope mierda coño, es joder que sentido tiene que vengas por ahí ¿se le ha capado o qué? ¿puedo subir por aquí? no, no, no puedo espere que no me maten de nuevo joder ah, en el final estaba abujando misiles, gente mierda, me mato madre mía me reviento ¿Estás aliado así? Vale, va Amigo, cúbrame, por favor What the fuck Me he tirado el cohete encima, eh Me he cagado con 10 Me he reventado el esófago, tú Mira, lo que está ahí no aparece, ¿no? No, no puede ser ¿Estás aliado? No Perdón, press Ah, no, sí, press está aquí Ah, no, se lo es Hostia, ¿esos son aliados? ¿A ver estoy? Vale Joder, justo por aquí, tú Que guapo, eh Te digo, el tema del uso del predator Perdón, joder Epa Joder, Price, hijo Es que cuando quieres avance, cuando quieres no, eh Me cago un día Venga, va Último misillo, creo Perfecto No lo he visto, tío ¡Hola! ¿Era ese misil? Sí, era ese misil, me cago un día Un poco más me caen los dientes Me cago en su puta madre ¡Corre, corre! ¡Estamos! Aliado, enemigo Enemigo, este enemigo Perdón Joder, me lo he cargado también Tío, es que, chicos, no sé qué hacéis ahí No hay mucho, eh, en verdad Bien, estoy en el submarino Cúbranme, necesito unos minutos Yo te cubro, Price, amigo Déjamelo Vale ¿Ese es aliado? Tiene... Es que, claro, no tiene luces de trovo ¡No! Que le ha liado, tío Corre, corre, corre ¡Piñata! ¿Cómo está bomba? En la diana, un camión menos Ok, vamos a pillar Vale, vale, es que el misil es guapo, tío Mejor coger este Vamos a coger el dragón Que me ha tardado un tiro Sí Tengo misil Tengo misil Venga Let's go Vale, a ver Importante, importante Puedo tirar para la izquierda Estaba tomado por culo eso, tío Vale, algo en la partida, ¿vale? No te muevas, perro Tú ya estás muerto Vale, Matías Hola, compañera ¿Cómo estamos? Mira cómo está abriendo Están abriendo las puertas del silo Repito Están abriendo las puertas del silo Le pego un cohetaco, tú Mano, cara Le pego un cohetaco, eso Y explotamos todo ahí Vamos Hola Hola No fuimos Tax Force One for one No me acuerdo Te lo juro No me acordaba de nada de esto Dice Black Ops 3 Y el modo Warfare 2019 Están en la ruina Black Ops 3 lo entiendo Pero es que el modo Warfare Lo dejaron con servidores Hechos mierda Ya Delay de sonido Las caídas Vaya mierda, ¿eh? Que saques un juego Y acá a poco tiempo Lo dejas morir Bueno Mira tú el búnker Tú, guapo Hay un misil apuntando A la costa este Perderemos la Casa Blanca Ouh Ya la reconstruimos una vez Y lo haremos de nuevo OMG, tú Bajas? Dice Nunca entendí Por qué Price no detuvo los misiles Ya Depende del lugar exacto De la explosión Pero no llega a tiempo, ¿no? No sé Ah, Price lo veo como un héroe Vaya Eso era Washington, ¿no? Esto creo que sí O no sé Porque he visto como ese gran lago y tal Y justamente luego he visto el monumento a Washington Segundo Sol Pero tenemos más al final No hemos descubierto, ¿eh? Ah, mira Somos nosotros Tienes Ramírez Somos los del americano de antes ¿Otra vez esto? Ah, bueno Igual es una representación de los de antes, ¿no? Sí Es exactamente igual que los de antes Ah, porque justamente Esto ha ocurrido al mismo tiempo que ocurría lo otro Gracias, amigo Ya lo veo, ¿no? Ya veo que son demasiado A ver, te lo mataron Ah, ahora es cuando explota todo, ¿verdad? Míralo Ay, esto es lo de los astronautas Oh, qué guapo No se ve que era de este juego, tío O sea, pensaba que era del modo Warfare 3 Qué guapo, tío No recordaba esto O sea, no Claro, claro, claro Por el horizonte A unos 15 grados al este De los paneles solares de Stribor Allí lo veo, mira Ahí está Recibimos su señal No me ha ocurrido Yo pensaba que era del modo Warfare 3, tío ¿Lo reciben? Afirmativo La señal de SAT-1 es clara SAT-1, sígale la pista Lo estamos examinando Espere Qué guapo, tío Hoy no tenemos lanzamientos de satélite, ¿verdad? ¿Era Pain? ¿Era un pulsador magnético? ¿O era bomba nuclear como tal? No recuerdo, tío Ah, es verdad En el boss también había misiones en espacio No Wow ¿Tan rápido llegaría? No sé, ¿no? Ah, sí, es Pain, ¿no? A ver Sí, era Pain, mira Sí, 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 sí Sí, es un pulsador magnético Que hace que todo el eléctrico Se destruya En plan Sí Tú las vienes cayendo, tío Qué guapo, tú las vienes cayendo, tú Tío, me muero hasta en la cinemática ¿Qué pasa aquí? ¿Qué cojones? En fin, pues nada Gracias por morir Totalmente la cinemática Venga, a ver si ahora me he dejado Voy tras este Porque vamos, iba detrás Pero igual, bueno Ah, iba detrás Ah, joder Es que ha caído justo delante, tú Qué guapo Caen a pulso, tú Bafo Bafo